Acuerdos y subordinación con las Naciones Unidas. Eso es lo que se está viendo por parte del presidente Gabriel Boric en un anuncio que pasó algo desapercibido por parte de la prensa en el cual habló de cómo se están implementando en Chile y se van a plantear los objetivos para avanzar con la llamada Agenda 2030 a la vez que se firman acuerdos que ponen mayor intervención dentro de las estructuras de salud nacionales por parte de organismos mundiales como la Organización Mundial de la Salud. Todo esto además en un estancamiento del nuevo proceso constituyente en el cual por secretaría se está intentando implementar nuevamente las mismas propuestas que se rechazaron en la propuesta constitucional del último plebiscito en que ganó el rechazo, desvirtuando por completo lo que fue la victoria del rechazo y tratando de hacer por el Congreso y esta comisión de expertos que se implemente lo rechazado en el plebiscito anterior. Todo eso lo vemos a continuación. Hace algunos días el presidente Gabriel Boric a través de su cuenta oficial de Twitter informó que se reunió con funcionarios de las Naciones Unidas para entregar un plan nacional con el cual se busca implementar los objetivos de la Agenda 2030. Que vamos a ver por qué genera tanta crítica, pero lo que él menciona es con especial foco en el desarrollo sostenible hoy entregamos la Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030 a la Vice Secretaria General de la ONU, Amina Mohamed, junto al Ministro Giorgio Jackson, Embajadora de Chile en las Naciones Unidas, Paula Narváez y Subsecretaria G. de la FUE. Ahora, ¿por qué genera tanta crítica a esto? ¿Y qué tiene que ver además con el efecto a nivel local? Porque no es el único acuerdo que se está dando, sino que Chile, al igual que numerosos otros países, acaban de firmar un acuerdo que aún no se implementa, pero que se quiere aplicar con la Organización Mundial de la Salud para dar mayor control local a las estructuras de salud, particularmente entre un 20 y un 30%, y que empezaría a derivar funciones locales a estos organismos mundiales. Esto tiene mucha crítica y tiene relevancia porque desde hace algún tiempo políticos a lo largo del mundo han intentado cuadrarse con objetivos que son impulsados por las Naciones Unidas como por organismos internacionales. ¿Y cuáles son los objetivos que se impulsan? Son elementos que de buenas a primeras, si tú ves solo el título, suena muy bonito, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energías asequibles, trabajo decente y crecimiento económico, etc. y muchas otras cosas. Ahora, son objetivos que suenan de buenas a primeras como frase bonita, pero como siempre se dice, en el detalle está el problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando uno ve el detalle de esta implementación de políticas, se va por un lado al crecimiento del poder político, la subordinación de las estructuras locales es a un organismo supranacional como es las Naciones Unidas, organismo que además no es selecto, que está lleno de políticos de todo el mundo, muchos bastante corruptos, y que recibe montos millonarios de dinero, con numerosos escándalos, a costa de la población de todos los países del mundo. Eso es lo que se da, porque a la ONU le pagamos una cuota todos los años de nuestros impuestos para mantenerlo como organismo. Y eso en todos los países. Y si uno ve el detalle, además de que aumenta mucho el poder político, lo que se empieza a observar es un aumento del poder estatal. Simultáneamente que todas estas facultades van de la mano de cambiar el comportamiento de la población civil para subordinar los deseos que se dan ahí. Por ejemplo, el impulso que se está dando ahora en Argentina, al igual que en otros países del mundo, de consumir insectos, va en esa dirección, como un cambio a este nuevo hombre, esta nueva persona que se quiere crear en su comportamiento para ajustarse a estos objetivos. Simultáneamente, la destrucción de muchas industrias locales, como también de producción, con la excusa de la contaminación, que muchas veces está exagerado o no se da en ese mismo detalle, tal como se dice, va de la mano de este cambio de estructura, el cambio de la forma de vivir, donde se vive por parte de la población, de las cosas que se pueden hacer. Todo va de la mano de eso, que va además con un cambio muchas veces de los comportamientos sexuales de las personas y que a veces tienen que ver con personas que son menores de edad. Entonces, bastante preocupante y que como podemos ver, además es una lucha de poder y por dinero que se observan tratados como el que se busca hacer con la Organización Mundial de la Salud, que con la excusa de evitar una nueva pandemia como la última vez del COVID, que además se manejó pésimo, y la OMS tuvo serios problemas con sus indicaciones, tuvo contradicciones y en muchos casos fue cómplice de encubrimiento del origen de esta enfermedad asociada a China y se le quería dar más poder para la próxima vez que ocurra algo similar. Entonces, muchas veces esto se usa como una excusa no solo para aumentar el poder de los políticos locales a costa de la población, controlar lo que se hace por la población local y sus comportamientos, sino también para aumentar el poder de estos organismos supranacionales y darle cierto control sobre lo que ocurre a nivel local. Por eso es preocupante y es sospechoso que a nivel local en China no se está hablando lo suficiente ni de este acuerdo que se está firmando ni tampoco del anuncio del presidente Boric de este plan que se busca implementar en nuestro país para afianzar esta Agenda 2030. Y al mismo tiempo, no son solo situaciones que sean a nivel internacional las que están pasando, sino que simultáneamente ha habido una serie de problemas de crisis internas asociados al nuevo proceso constituyente que queda poco para que se elijan a los nuevos constituyentes. El domingo de la próxima semana es la elección, falta nada. Y en medio de todo eso se ha visto que los llamados expertos están cayendo en lo mismo que el proceso constituyente anterior. Porque por un lado, que había sido esto impulsado mucho por la centro izquierda y la centro derecha, habían llegado unos acuerdos que vimos algunos detalles para poner ciertos temas en común. Muy estilo socialdemócrata, muy estilo socialdemócrata con elementos de mucha intervención estatal y poder político, de fortalecimiento de los partidos políticos y que era eso el elemento común. Pero en los últimos días ni en eso, que perjudica igual mucho a la población local, se han puesto de acuerdo y esos acuerdos se han empezado a romper. Y en algunas cosas que se está viendo es que parte de los acuerdos que están viendo es que van a permitir que el Banco Central tenga más intervención en la política local, por ejemplo, para evitar que el empleo baje o que haya diversificación productiva para cuidar el medio ambiente y que va a ser el Banco Central con eso. Intervenir la moneda, imprimir más dinero o al mismo tiempo manipular por las tasas de interés. O sea, va a significar un Banco Central más similar al de otros países como el de Argentina que es más interventor en sus políticas y en otros elementos donde no han logrado llegar a acuerdos que es el resto es porque lo que se ha observado es que muchos de los constituyentes que se están dando por parte del gobierno de la coalición del Frente Amplio y del Partido Comunista han dicho que no están de acuerdo con eso y que buscan implementar una serie de reformas no solo que aumente el poder del Estado no solo que aumenten también las normativas que son iguales al proceso constituyente anterior sino de traer nuevamente a la mesa una serie de cambios que eran los mismos que perdieron en la elección de la prueba contra el rechazo. La discusión desde el ámbito constitucional ¿qué debe hacerse con carabineros? ¿qué se debe hacer? Primero que todo la institución de carabineros hay que fortalecerla para que no pierda el espíritu para el cual fue creada hay que fortalecerla obviamente con más recursos ¿no refundar? Refundarla Refundar que es distinto a reformarla Refundarla Ahí lo ven por ejemplo en el elemento de refundar carabineros cosa que en el gobierno decían que no querían y en realidad falsos si lo quieren hacer esto para ellos es un segundo intento de lograr lo mismo Ella es Dominica Guzmán parte de la coalición de unidad para Chile como la llaman que está de candidata constituyente y hay que tomar en cuenta que esa coalición es la del Frente Amplio por conjunto con el Partido Comunista y el Partido Socialista o sea el gobierno y ahí lo ven y como no se ponen de acuerdo hay una posibilidad muy real y lo han dicho de que no haya realmente tampoco una cosa de expertos sino que se entregue nuevamente la llamada hoja en blanco que si recuerdan fue lo mismo que pasó para el proceso constituyente anterior y si llegas a pasar eso bueno va a depender mucho de cuánto saquen de un lado y de otro dentro de la izquierda o la derecha en este nuevo proceso constitucional pero se muestra que nuevamente están intentando pasar por encima de la población chilena sin consultarle sobre absolutamente nada y por eso se han visto una serie de reacciones esto ha generado que más se den cuenta que hay una estafa a nivel político que ocurre con esta nueva constituyente que además de haber comenzado simple visito de entrada sin consultar a la ciudadanía ahora están preparándose por secretaría para implementar nuevamente la constitución que perdió de la prueba y eso ha significado que no solo en los sectores de derecha y de centro y a políticos haya personas que estén llamando a votar nulo sino que ahora lo que se está dando es que también en los sectores de la izquierda particularmente la centro izquierda incluso la izquierda dura se llame a lo mismo y el ejemplo del senador Bianchi que llamó a votar nulo siendo el de la centro izquierda particularmente de la nueva mayoría en su momento y más bien cercano al mundo de Boric como de Bachelet que llamó a votar nulo porque este es un proceso que según él no calienta a nadie curioso ¿no? vemos que se está llamando de lado a lado a votar nulo que es una posición bastante válida y que probablemente yo también voy a votar nulo tomando en cuenta que no me convence ni uno de los candidatos de lado y lado a la vez de que él alega de que así no le vas a estar subsidiando a ningún partido político con dinero y es verdad porque por cada voto que reciba alguien de un partido político se le da entre 1200 a 1400 pesos chilenos 0,04 UF como compensación por sus campañas y eso ha generado una serie de reacciones porque el voto no lo ha crecido ¿y qué significa eso? que por un lado vemos a los republicanos y personas de derecha diciendo no, no votes nulo no votes nulo los comunistas van a beneficiarse la izquierda va a ganar si haces eso y lo mismo ahora lo están diciendo en la izquierda los comunistas como Carlos Cariola salieron a decir no, no votes nulo no votes nulo el Frente Amplio también porque si lo hace va a ganar la derecha porque la derecha va a arrasar están diciendo literalmente lo mismo uno de los dos lados está mintiendo no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo y la realidad es que si la gente vota nulo va a significar que van a ser personas electas sí de un lado y de otro también es una señal de que las personas no están felices con el proceso y simultáneamente probablemente voten rechazo así que más allá de que salga electo alguien de un lado o de otro se va a rechazar de nuevo este proceso constituyente en el plebiscito de salida y simultáneamente esto lo dicen por una razón muy simple como sabemos en Chile los partidos políticos reciben dinero por cada elección por sus candidatos ganen o no y por cada voto por cada voto es 1200 a 1400 pesos chilenos 0,04 UF entonces tomen esto en cuenta ellos ganen o no no solo dicen esto de lado y lado porque quieren sacar más votos de su sector y con campañas del terror que siempre se usan de lado y lado quieren que sus votantes no se decepcionan porque recuerden que tanto en la izquierda como en la derecha hay mucha decepción con este proceso y hay gente de los dos sectores queriendo no ir a votar o votar rechazo pero además de eso está por el elemento del dinero porque menos gente que vaya a votar aunque gane sus puestos significa menos plata más votos que saquen aunque no ganen significa más plata son 1200 a 1400 pesos 0,04 UF por cada voto ganen o no por sus candidatos entonces evidentemente vamos a ver figuras diciendo del partido republicano y del partido comunista lo mismo y de todo lo que hay entre medio solo que en vez de hacer campaña del terror con los comunistas como está haciendo la derecha cuando llaman no votar nulo los de la izquierda dura están diciendo lo mismo con la derecha campaña del terror con la derecha porque quieren esos votos tanto por posiciones de poder como por la plata que eso trae y se hace por eso cuando es completamente legítimo tú decidir votar por alguien porque crees que es el mal menor o porque crees que es bueno sea el sector que sea o no votar por nadie porque crees que todos son nefastos y no quieres con tu voto validar a sus partidos el proceso y además subsidiarlo son todas posiciones muy legítimas pero de todas maneras ¿qué les parece este intento de por secretaría traer nuevamente el proceso de la prueba contra el rechazo traer la vuelta de la prueba y al mismo tiempo este acuerdo que está haciendo el gobierno asociado a la ONU y la agenda 2030 positivo negativo ¿por qué? todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle al suscriptor Pedro Morales Ojeda que se invirtió a un suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube puedes decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este video en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Suscríbete!